¡Qué capullo que es el cabrón! ¡Ah! ¡Una ardilla! ¡No os preocupéis, niños! ¡Todo está bajo control! ¡Atacar! Vale, ¿qué hacemos? Patadas, unami, golpe, tornado, zapato Otro zapato Vamos a ver Volumen del grito A tope ¡Esto se acaba aquí! ¡Ya! ¡Para! ¡O le diremos a Mac que haces daño a los animales! ¿Soy es del Pac-Man o qué? Eso es, se denunciará a la policía ¡Ah, vamos! No pensaba hacerlo realmente ¿No os gusta jugar a Roll? ¡Debería darte vergüenza! ¡Llamemos la Teddy! ¡Vale! ¡Vamos a seguir! ¡Ya se me ha amargado la noche! ¡Ay, Dios mío! Este tipo de cosas Elementos RPG Cuando tienes RPG Maker Pues ya lo tienes ahí hecho Así que Ahí está muy bien Muy bien visto El punto El problema es que no hago mucha voz nasal Es que se me empieza a taponar la nariz De verdad Vamos al faro ¿Qué? ¿Ha todo por ir lento? ¡Ve rápido, hombre! ¡Va, que es para hoy! ¡No hagas moonwalking! Espera ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Esto? En memoria de River y Wiles ¿River Wiles? ¡Eh! ¿Era la esposa de John? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡El faro está justo ahí! A los niños no les interesan las tumbas Estos niños No veas Van a entrar en todos lados ya Típicas escaleras de RPG Madre mía Este hombre está loco, ¿eh? ¡Aquí es! Sí ¿Lo quieres? Mira Parece que esta cosa no ha funcionado Desde hace un tiempo Hombre, si estaba tapiada Pisando conejos Un conejo de papel multicolor Pues está Está bien logrado Está bien logrado, sí ¡Eh! ¿Y esto no estaba aquí Cuando vinimos la semana pasada? ¡Oh, claro! Seguro que Johnny vino aquí Antes de caer enfermo de nuevo ¡Los colores, eh! ¿Soy el único que está Un poco inquieto Por estas cosas, o qué? Sí, eres el único ¡Sí! ¿Qué haces? Alguien me está llamando Pues no sonado balas ¡Ah, tendría que haberlo adivinado! ¡Sí, sí! ¡Estamos yendo! ¡Bla, bla, bla! De acuerdo, volvamos En cuanto a esto Has cogido conejo de papel ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cactus estabas haciendo? Te falta un interrogante aquí ¡Quemando hormigas con una lupa! ¿Con la luz de la luna? De acuerdo, estaba echando una siesta Cielos, es tan difícil ser un genio hoy en día Ojalá te volvieses a meter en tu lámpara maravillosa Tu casco está en el sofá Póntelo Vamos a entrar ¿Alguien ve un sofá? ¿Qué sofá? ¿Qué hablas? ¿Y por qué lo... Seguro que me lo está diciendo ella, Noel ¿Qué sofá? ¿Ah, esto es un sofá? La madre que os parió De acuerdo, allá vamos Vamos a decir que ya ha terminado el prólogo del juego Este debería ser el último recuerdo accesible Ah, qué vez que lo voy arriba puedo ver En qué época estamos Desactiva el habla para todos al boyoni ¡Hecho! ¡Vayamos a por él! Puedes ver tu posición en el tiempo en cualquier momento Llevando el rato en la parte superior de la pantalla Ya que como... Puedes pulsar X para acelerar O cuadrado para frenar Pulsa R1 para el botón turbo Adelante, carga tu revólver Todo sigue bastante igual O esto debe ser de hace poco No sé si estará en el faro Si está... Igual debería mirar en el... Anda Aquí se ve mayor y la señora mayor ¿Johnny? ¿Qué sorpresa tan agradable? Nos recibimos muchas visitas por aquí Mi nombre es doctora Eva Rosalind Y este es... Doctor Von Matherhorn Doctor Lorenzo Von Matherhorn Doctor Neil Watts ¿Conoce la agencia Sigmund de Generación de Vida? ¿Son ustedes de la agencia? ¡Qué coincidencia! Estaba pensando en llamarles Lily, tráenos un poco de té, por favor Lily En realidad usted ya nos ha llamado Hemos venido de un futuro relativo Para cumplir nuestro contrato ¡Ándese, canaja! Si se cae del acantilado Tendremos que volver a cargar este recuerdo Cuidado, Neil Muestra algo de respeto Eh, solo es un programa, ¿sabes? Lo sé, pero este es su último recuerdo accesible Y necesitamos su cooperación A las malas podríamos simplemente reiniciarlo ¿Por qué habríamos de perder el tiempo con eso? ¡Ustedes! ¡Me quieren matar! ¡No tengo herencia! ¡Ustedes están aquí para llevarme a la luna, ¿verdad? Sí, John Supongo que he tenido una buena vida No lo suficiente por lo que se ve ¡Joder! ¿Entonces pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? No podemos Pero usted podría lograrlo ¿Por qué quiere ir allí? No lo sé Guay No pasa nada Nos lo puede contar Es esencial que nos ayude Para poder llevarlo hasta allí ¿Desea usted fama? ¿Dinero? ¿Putas? ¿Debo usted De tener algún motivo? Vender no ha hecho los casinos y fuerzas ahí arriba aún Lo siento Pero de verdad que no lo sé Es solo que Lo siento en mi interior Puedo curar que esto va a ser un dolor de cabeza Jaede, por Dios ¿Por qué, eh? No pasa nada, Johnny Esto es lo que vamos a hacer Necesitamos llegar a su infancia Pero está demasiado distante Como para llegar de un solo salto de memoria De modo que tendremos que viajar por sus recuerdos En pasos graduales hacia atrás Casa para la que nos ha dado permiso en el futuro relativo Y también para ponerme a mí en la herencia de Una vez lo queremos establecer Unas coordenadas de acceso directo en su infancia Volveremos aquí Entonces necesitaremos que nos ayude A convencer a su yo infantil Para que sea gastronauta O que consiga la catapulta gigante Podrías probar con La catapulta infernal La clave está en que necesitará decir algo más Que simplemente no lo sé Mientras puedan llevarme a la luna Cooperaré en todo lo que pueda Bien Ahora, para poder saltar a un recuerdo Necesitamos algún objeto que sea importante para usted ¿Tiene algún tipo de memento con el que podamos empezar? Yo tengo muchísimos mementos Muchísimos Me dedico a coleccionarlos, de hecho Esto servirá Bien, procedemos Las damas primero Ha escogido nota luna Antes necesitaremos preparar el memento Pues prepáralo ¡Ah, es verdad esto! Completa el memento Pulsa en los orbes para voltear las piezas Algo así era Ah no, tiene que ser todo al revés Vale Vale, vale El memento puede ser activado para viajar Esperen ¿Y qué hay de mi privacidad? Joder A ver, tranquilo Que no vamos a ir a los recuerdos Donde salgas tú chingando con la tal River Tranquilo, ¿vale? No vamos a ver esas escenas No las queremos ver No Tranquilo ¿Vale? Tranquilo Pero en la mayoría de las casas no hay otra opción No quiero ver su culo flácido Vale, hemos llegado a este recuerdo ¿Por qué críela la luna? Ahora lo veremos Ah, no, el memento es el ornitorrinco ¿Se acuerda del ornitorrinco? Porque estaba encima del piano cuando tocó Un día Es el tipo de... De hecho utilizo los mementos yo de esa manera Para hacer cadenas de recuerdos Apaga la visibilidad e interactividad Sería problemático que nos viesen Ya, ya ¿Contenta? Cielos Olvidé preguntarle acerca de estos... Conejos Esto ya me está inquietando Probablemente deberíamos haber comprobado sus antecedentes Para ver si es un psicópata Me cuesta... Toma, voy a terminar la frase en serio Ay Ya se me está cayendo el pantalón Otra vez Es lo que tiene hacer dos comidas al día Que uno pierde barriga Luego la recuperaré, supongo Con el efecto rebote Pero bueno Al menos no es un psicópata Como Perla Schumacher Que por cierto He visto a Perla Schumacher Y le he intentado agregar a Facebook A ver si... Lo tiene abandonado Así que dudo que me acepte Pero bueno Que sé como es físicamente Perla Schumacher Creía que sería algo peor ¿Qué de mal? ¿Me ha... ¿Me ha ido? Eso es imposible Seguro... Seguro es parte de este... Seguro que es parte de este recuerdo ¡Bola! Se ha cabreado Entonces mantengo mi opinión En fin Deja de gimotear Y busca un memento aquí Para que podamos saltar Vale Necesito cinco mementos ¿Vale? Aquí Interactúa con objetos Para conseguir cinco enlaces de memoria O sea, cinco mementos no Cinco enlaces de memoria Para crear un memento Entonces pues vamos a investigar La casa El reloj se mueve Pero en silencio Nota Reloj recibido ¡Oda! Vale, a ver Notas Tengo la luna Objetivo La luna en la memoria de Johnny Está llena Creo que esto no está bien traducido Los relojes en la casa de Johnny No hacen ruido Tiene toque o algo Aquí no puedo ir Está roto No puedo ir para abajo tampoco El hornito rinco La luz Esto Oh Vale, esto es el memento Tengo que introducirle los cinco Datos estos de memoria La lámpara no El señor no Y el hornito rinco no Vamos a interactuar un poquito por arriba Aquí el señor Que es un ninja ¿Veis? Una vieja mochila remendada ¿Qué tiene esto? ¿Un billón de años? Me imagino que lo vamos a averiguar El traje nuevo del emperador Por Hans Christian Andersen Ese nombre me suena Vamos aquí a verle Flores silvestres frescas Y no hay ningún cuadro pintado O eso no se ven O no recuerda lo que hay en los cuadros Creo que esto era un detalle Que es como así como que lo Lo que sale así ¿Sabes? Así como cortado Yo me lo tomo O me lo tomaba O me lo tomé Como que no recuerda eso ¿Vale? Como que no recuerda Que había ahí No le prestaba atención Entonces esto es lo que ve cada día Pero lo que hay exactamente En los cuadros No lo recuerda Ni nada de esto No sé lo que yo No lo hagas Si tuviéramos que explicarle Nuestra presencia en cada recuerdo Me volvería loca No me tientes Qué capullo Vale Pues me falta un Algo más ¿Vale? Esto Una jarra de aceitunas En salmuera Buah Odio estas cosas ¿Cómo puedes odiarlas? Son solo aceitunas En salmuera Exacto Vale Ya está ¡Haduken! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Ya basta A partir de ahora Yo rompo las barreras Vale El memento es un paraguas Vamos a preparar el memento Vale Recuerda El orbe de la esquina Voltea la diagonal completa Vale Eso es porque tengo que hacerlo ¿No? ¿Te refieres a eso? A ver Me lo voy a pensar primero Plus Si hago así Class Se ilumina todo Vale Eso es muy fácil ¡Tatán! Activar memento Activar Pues nada Que te cunda Que te cunda Hemos avanzado un poquito más En su Avanzado en su vejez No Hemos Retrocedido un poco En su vejez Cuando se trata Cuando se trata de lluvia Resguardados Es mejor que bajo Me da lo mismo No lo cojo Parece que estos saltos Entre recuerdos Solo son entre periodos Cortos de tiempo Es que es un capullo Si te das cuenta De lo que va diciendo Por su boca Es un puto capullo Tenemos que encontrar Un memento lejano O nos vamos a pasar Aquí la vida entera Bah Disfruta de la visita Y ya está Vamos allá ¿Qué ocurre aquí? ¿Se acuerda el paraguas Cuando llovía? ¿Por qué? ¿Eso es la tumba? En memoria de River E. Wiles Sí Y está lloviendo Porque es ahí La simbología De que está llorando Requiere tres barras De enlaces de recuerdo Para proceder Es super cute Ella es la borde Pero bueno Es que voces femeninas No es algo Que yo esté ¿No puedo ir para abajo? No veo la flecha Para ir hacia abajo Pues supongo Que estarán Todas las memorias Aquí Ah, vale No entendía Tu frase, Rox Me ha costado un poco Un ornitorrinco De peluche Honestamente No creo que este animal Tenga derecho a existir El mundo No es lo bastante grande Para vosotros dos Vale Muy bien hecho Buen corte ¿Está todo listo River? Al igual que tú Podré cuidarla todos los días Ya no estará sola ¿Se refiere a la luna? Nunca entenderé Nunca entenderé el porqué Pero cumplí tu deseo Estoy seguro De que Ania Te lo agradece también ¿Quién es Ania? Pero cuando yo no esté ¿Quién nos cuidará a nosotros? ¿Quién nos cuidará a nosotros? No ríais No ríais Pobrecito ¿Quién es usted? Me llamo Eva Solo pasaba por aquí ¿Era su esposa? Estoy muy mayor Tiene la voz cascada Sí Su nombre era River Significa río ¿Verdad? Hostia ¿Y esto en inglés? ¿Qué nombre es River? River es River ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! No me he dado cuenta Es un nombre especial No tenía que ocurrir Se tenía que llamar Ella Ella no necesitaba hacerlo ¿El qué? Me jode esta voz No la domino bien todavía Pero ella No lo entendería Ni siquiera yo lo entiendo Y se larga Subiendo al faro Nota Ania recibido Alguien importante Para Johnny River No sabemos Quién es Ania Así que nada Yo voy guardando Todo el rato Que me acuerde ¿Qué veremos aquí arriba? Ya era hora de que llegaras Creí que te habías caído Para el acantilado ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del paisaje ¿Qué más podría hacer? ¿Tuviste suerte? Mucha suerte Gigante Dinosáurica Eh Este lugar está bastante vacío Es un faro ¿Qué esperabas? En cualquier caso Te espero en el otro lado Diviértete rompiendo La barrera solita ¿Ves como es un capullo? Una lámpara De faro Rota Vale Pues el memento Parece ser un hornito rinco De peluche Preparemos Preparemos el memento Ideal Muestra el número mínimo De movimientos En los que se puede completar El memento Que son en tres Sí Básicamente Uno Dos Tres El hornito rinco De peluche Un hornito rinco simple Vamos allá Tengo que tener cuidado Con cuando bebo Aquí hasta A ver Lo suficiente Un poquito menos cascada Hasta que luego Le ponga voz normal Después de que Paguemos tu tratamiento Tendremos lo suficiente Para ello Así que no te preocupes Mentira Piazazo Así es como lo llamas ¿Verdad? No No estoy seguro Que pod No No estoy seguro No No Come Estoy seguro Déjalo No me gusta Cuando mientes He calculado Nuestros ingresos Sé como andamos ¿Por qué quieres Convencerme A la fuerza? Necesito el dinero Para tus facturas Médicas River Entiendo que Ania significa Mucho para ti Pero esto Esto es demasiado Quiero decir Ella Ella ni siquiera es ¿Sabes lo que me hace feliz Johnny? ¿Qué? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Bueno Bueno Yo sí Yo solo espero Que puedas ayudarme Con ello River Cuando los papeles De mi tratamiento Lleguen No voy a firmarlos Lo que hagas Con nuestro dinero Depende de ti Pero si quieres cumplir Mi deseo Quiero que lo uses Para terminar ese faro Faro es Ania Vale Y luego Que cada Por cada día Que vivas ahí Quiero que la cuides Visítala Háblale Confórtala No quiero Que esté sola ¿Y qué hay de ti? Feliz Yo seré feliz Johnny ¿Sí? Hecho esto Dime qué es ¿Qué? Solo dime qué es Es un conejo Como los demás Que has hecho ¿Qué más? Está hecho de papel ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo Y el resto es azul Bien ¿Qué más? No Estoy frío Mira River He escrito una melodía Es para ti Bueno 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 ¿Te gustaría oírla? Sí No tenías que haber Que traer el piano Hasta aquí para eso Se lo ha traído El sólico a pulso Seguro Puedo oírte Perfectamente Con la puerta abierta Se llama Para River ¿Por qué tan tópica? Es solo Un nombre temporal Mente definitivo Voy a gastar Voy a gastar todo el agua Hasta que Se hagan más jóvenes Y pueda doblar normal Sin tener que poner voces Forzadas Que no domino ¿Quién es esa Ania De la que hablan? Pues yo creo Voto que es el faro ¿Por qué Ania Luego habla del faro? Si es tan importante No deberíamos haberla visto En sus recuerdos más recientes Saben que no cumplió Su promesa Después de todo Salvo que Salvo que ¿Qué? Olvídalo Ey Esa es la misma canción Que tocaban los niños ¿No? Supongo que se la enseñó ¿Sabes qué? Soy demasiado macho Para esto Voy a continuar Ya tengo mis enlaces De recuerdo ¿Quieres que te lleve O prefieres buscar Por tu cuenta? Quedar sin explorar Habrá que jugar al juego Ve Luego te alcanzo Capullo ¿No echas de menos Los días en los que La conversión de recuerdos De audio a MP8 Era legal? Creo que me traje Más de 2000 canciones Durante mi primer año En este trabajo Y se larga Para que no le pegue Una paliza ¡Capullo! Veamos Uno de los recuerdos Debe ser Mira aquí hay algo El traje nuevo Del emperador Por Hans Christian Andersen Igual es su libro Favorito o algo Vale Eso es el memento Una maceta Supongo Nota Para River Recibido Una canción Que Johnny compuso Para su difunta esposa Su nombre es temporal Mente definitivo Wow Un pote de masa mezclado Un frasco de aceitunas En salmuera A alguien le gustan Esas de verdad Te lo estoy diciendo No hay forma ¿Qué tal si lo desarmamos? Míranos John No estamos precisamente En nuestra edad ideal Para mover pianos ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti Pagaré a profesionales Para que lo hagan No puedo ayudarte A salvar esa casa Así que esto es lo mínimo Que puedo hacer Wow Me sale siempre Sin querer El nombre de Nicolás Más duro Puto true Vale Debo los cinco enlaces De memoria Así que podemos ir Al siguiente recuerdo Y hablar ya Con normalidad ¿Qué tal si lo desarmamos?